el trato humano con el paciente el acercamiento el hecho de tomarle la mano al paciente decirle todo va a estar bien esa calidad humana que uno le refleja al paciente la seguridad con la que uno se lo brinda vemos cómo ingresan en su estado y salen de aquí con una sonrisa agradecidos de que los podemos atender mi nombre es mayra mercedes rosa salazar yo soy la jefe de enfermería soy enfermera profesional licenciada en enfermería y actualmente tengo una maestría en gerencia hospitalaria desde que tengo uso de razón me ha gustado atender a las personas tuve la oportunidad de estudiar medicina pero me incliné más por estudiar enfermería porque enfermería está a las 24 horas a la par del paciente los 365 días del año he logrado realizar como profesional tengo mucho que agradecerle a mi jefe porque me ha apoyado en las buenas y en las malas en los logros que he tenido y en todas las vicisitudes que he pasado en la vida tengo la jefatura pero yo aquí me quito esa palabrita yo estoy hombro con hombro con mi personal trabajando pacientes con cáncer y pues estamos para escucharlos para atenderlos ser esa parte humana que necesita el paciente es una enfermedad que hoy por hoy es bastante común y en la cual pues tiene cura siempre que lo diagnostiquemos a tiempo y busquemos los lugares de ayuda idóneos para poder dar solución a esta enfermedad te gratine todas las pruebas diagnósticos para poderlos detectar y tratar a tiempo y con esto darle una mejor calidad de vida al paciente si me ha convertido en mejor ser humano para entender comprender al paciente puede darle un trato más digno esa humanización del cuidado que tanto necesitan estos pacientes como todo lo bueno siempre cuesta y no fue nada fácil hay un sacrificio familiar económico emocional también al dejar muchas veces a nuestros hijos a nuestra familia para poder llegar a la cima hay que estar preparados en la vida hay un tren que pasa y si uno no está preparado uno no se sube lo deja por muy difícil que sea siempre van a haber problemas económicos de tiempo si hay que dar esa mía extra porque los sueños que se pueden realizar pero tenemos que ser perseverantes y constantes siento muy orgullosa de la mujer que soy hoy por hoy a pesar de todas las necesidades he podido salir avante orgullosa de hacer lo que hago lo que lo hago con amor con cariño con pasión y si volviera a hacer vuelvo a escoger enfermería